buenos días les habla el padre miguel soler desde filipinas el evangelio de hoy es de san juan y dice así en aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos estos acercándose a felipe el de betsaida de galilea le rogaban señor quisiéramos ver a jesús felipe fue a decírselo a andrés y andrés y felipe fueron a decírselo a jesús jesús les contestó ha llegado la hora de que sea glorificado el hijo del hombre os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna el que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor a quien me sirva el padre lo premiará ahora mi alma está agitada y qué diré padre líbrame de esta hora pero si por esto he venido para esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y volveré a glorificarlo la gente que estaba allí lo oyó decía que había sido un trueno otros decían que le había hablado un ángel jesús tomó la palabra y dijo esta voz no ha venido por mí sino por vosotros ahora va a ser juzgado el mundo ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir palabra del señor el del evangelio de hoy es un texto con una gran densidad evangélica podemos decir lleno de paradojas que nos hablan de una doctrina que está mucho más allá de nuestra comprensión todo comienza con estos gentiles que están a la búsqueda de jesús que hacen sugestiones para encontrarle y cuando la encuentran él les responde dice el evangelio les da respuesta no a lo que preguntan si no dice que pregunten nada sino a lo que buscan como tantas veces hace el señor con nosotros y jesús responde yendo directo al grano lo que ellos buscan lo que ellos necesitan es la salvación es encontrar al salvador y jesús les presenta claramente esa salvación esa salvación primero es un hecho un hecho que tendrá cumplimiento en la hora del hijo del hombre es un hecho que está por llegar y llegará de una manera inesperada que es la pasión y muerte de cristo ese grano que cae en la tierra para morir es además esa salvación una realidad a la cual cada uno se puede unir que cada uno puede recibir pero pero no sin precio el precio es seguir a jesucristo renunciando a todo lo demás a todo lo que no sea él mismo renunciando incluso a la misma vida y lo que se sacrifica entonces no es mucho es todo pero no es para nada un mal negocio porque lo que se recibe es mucho más que todo es al mismo jesucristo es estar con él es estar allí donde él esté es estar con él y con el padre este camino entonces de dolor y muerte del grano de trigo del seguimiento de cristo es camino de gloria porque esa es la gloria del hijo la que él da al padre y a la cual también nos invita la gloria del hijo es ser y mostrarse como hijo en todo en cada momento y hasta el final sin que nada lo pueda separar de ello sin que nada ni la muerte más dolorosa lo impida y la gloria que el padre da al hijo de la que habla ahora el mismo padre es certificar con su poder que es así que ese es su hijo y que hace todo lo que él le pide y que por eso lo resucitará como a hijo que es es entonces en esa manifestación de ese hijo único que no baja de la cruz que se mantiene allí por obediencia al padre y que en ello mismo se muestra ser hijo amado es desde allí que atrae a todo hacia sí desde la altura de la cruz santo tomás entiende ese todos como todas las cosas porque él dice que cristo en la cruz no atrae a todos porque de hecho muchos no lo entienden ni lo sienten ni son atraídos porque no les interesa una salvación al precio del dolor y de la cruz pero a quienes atrae los atrae totalmente en cuerpo y alma en vida y deseos en afectos y obras en palabras y en todas las expresiones del amor esa es la plenitud de la salvación que los griegos buscaban aún sin preguntar porque efectivamente lo que atrae de cristo desde la cruz es que allí él muestra el amor que tiene al padre y el amor que tiene por nosotros porque dice el mismo santo tomás el amor se muestra en lo que uno está dispuesto a hacer por el otro y en lo que uno está dispuesto a padecer y en ambos cristo llegó allí donde más lejos no se puede ir aprendiendo entonces nosotros a amarle por lo que él nos ha amado somos elevados a amar también al padre a amar su voluntad llegando así a ser plenamente hijos en el hijo que María Santísima nos lo conceda vamos a dar un saludo y nos vemos en el próximo Gracias.